sobre todo por la tristeza tras la muerte de Jorge Larañá, pero también por todo lo que se ha tenido que producir en cuanto a cambios, a modificaciones en las últimas horas. Bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, González, ¿cómo está atravesando usted en lo personal y cómo ve que ha sido la reacción en el Ministerio del Interior ante, bueno, obviamente la sorpresa, el impacto, la tristeza por la muerte del exministro Jorge Larañaga? Y bueno, a su vez con la necesidad de mantener el compromiso, la gestión, el trabajo, la tarea al frente de la cartera, para usted me consta ha sido un impacto también muy importante, ¿no? Sí, antes que ministro, Jorge ha sido un líder político de primer nivel durante más de 30 años. Entonces se va a un líder de primera línea a nivel nacional, partidaria, probablemente en su mejor momento, un hombre que durante tantos años transformó cada lugar en donde estuvo. Entonces no me gustaría ceñir la realidad puntual a los hechos del Ministerio del Interior, que son muy importantes y trascendentes, pero se fue un amigo, un líder de miles y miles de personas que durante todos estos días lo han llorado, lo hemos llorado, lo vamos a trañar mucho, y que queda un fantástico regado de un hombre que puso por encima a su país, a su propia persona, a su propio futuro. Un hombre encantador, un padre fantástico, ver a sus cuatro hijos en estas horas abrazados, durante 48 horas acompañando y despidiendo a su papá, demuestra la caridad de padre, que fue cariñoso con sus amigos, un gran compañero, y el partido también lo va a extrañar mucho. Se fue un líder que ha estado desde después de la dictadura en adelante, transformando su departamento, revolucionó el partido nacional en las elecciones de 2004, es otro partido antes y después del 2004, lo llenó de jóvenes, lo llenó de revolución, de ideas, de transformaciones, e hizo los primeros pasos para lo que tenemos el día de hoy, que es un gobierno nacionalista, donde aún en el triunfo o en la derrota, él siempre estuvo en la primera línea y siempre le dio la mano al partido para estar donde le pidieran que esté, siempre apoyó al compañero que ganó, siempre estuvo en el lugar donde el partido le pidió, y en el Ministerio del Interior, ayer lo decía el presidente, yo lo he dicho muchas veces porque estoy convencido que es algo que es fundamental, el presidente de la República y el ministro del Interior en campaña electoral sostenían, nosotros lo sosteníamos con la recolección de firmas, en nuestra idea de reforma, de vivir sin miedo, que había una forma distinta de gestionar la seguridad pública, y Jorge en 14 meses demostró que se podía, que se podía hacer las cosas distintas, se pudo, se pudo bajar el delito, hemos ido bajando el delito del primero de marzo en la canasta de homicidios, rapeñas, hurtos, avigiatos, hemos llevado adelante una transformación, Jorge llegó a una transformación de devolverle al policía el respeto, el respaldo, el orgullo, cosas que los mismos policías, porque son los mismos policías, no habían tenido durante 15 años, y se notaba en el trabajo diario y se notó en su fallecimiento, decenas, decenas y decenas de policías de todos los grados, desde el comisario general hasta gente, desde retirados hasta en actividad, que me llamaron llorando, y no se le fue un jefe, se le fue un líder, se le fue un referente, se le fue un hombre que marcó en tan corto tiempo a la policía en todo el país, porque Jorge con su capacidad de trabajo que era realmente inmensa, que además nos deja a nosotros una vara muy alta, esa capacidad de estar todo el día en todos los temas, en todas las horas, era el que estaba en una comisaría, el que entraba en una zona, hablaba con el jefe, hablaba con investigaciones, con un narcotráfico, iba para el interior, salía con la caminera, ese mismo día, el sábado cuando falleció, me había llamado porque me iba a acompañar en el lanzamiento del plan frío polar de este año, que lo estábamos repitiendo el año pasado, ese día, llovía y hacía frío, y él me llamó, él lluvia y con frío, porque él iba a estar al lado del policía, porque ese policía se iba a mojar, entonces él quería estar para acompañarlo, entonces, esa forma de trabajo, esa forma de ser, esa forma de presentarse, presentarse, de convocar un hombre de tender puentes, de diálogo, el sistema político, se pierde un hombre de diálogo permanente, de ir hacia el otro, aún muchas veces criticado, de diálogo con los sindicatos, tanto en la intendencia de Paisandú, como en el Ministerio del Interior, una gran relación, y se va un hombre que nos dejó a miles, una huella fenomenal, de la forma digna, de política con mayúscula, de cómo hacer política, con transparencia, siendo un servidor público, no sirviéndose de la política, sino al revés, poniéndose uno para ayudar a la gente, entonces creo que el presidente señaló esta forma de gestionar, los logros que tuvo el Ministro de Arrañaga, y esperemos y vamos a hacer lo que Jorge hubiese querido, ayudar al país, y ayudar al país para nosotros, ayudar al Ministro, a Luis Alberto Géver, a quien conocemos hace muchos años, muchísimos años, lo conozco a Luis Alberto, lo conocemos como senador, de todas las épocas, por lo cual, hay un equipo que ha trabajado con Jorge Arrañaga, que lo ha querido mucho y lo ha acompañado a muerte, dentro del Ministerio, con Luis Calabria, con Manuel Romero, en Unicom, pero, y fuera del Ministerio, tanta gente, y otros que son de riñón, a veces que es menos hablado de su Secretaría, Verónica Viga, que ha estado toda una vida, toda una vida acompañándolo, bueno, estaremos ahí, estaremos para apoyar, esperemos continuar teniendo los resultados que él hubiese querido tener, seguir combatiendo el delito frontalmente, seguir estando dando la cara en todos lados, salir a hablar con los vecinos, con comisarías abiertas, en primer nivel, en primer lugar, todos en la primera fila, para tratar y cambiar la realidad y que cada día sea mejor que el día anterior, y esa es una tarea que él nos impuso a todos y que creemos que es el mejor legado, es la mejor bandera, porque es una forma de entender la vida y entender el servicio que nos representa como gente que estuvo tantos años con Jorge Larraña. González, ayer justamente el director nacional de la policía, Diego Fernández, hacía alusión al compromiso de la fuerza policial con la gestión actual e incluso señalaba que no estaban conformes y que querían ir a más, usted mencionaba también el sindicato, bueno, Patricia Rodríguez, la representante del SIFOM, la presidenta, en los últimos días también hizo un homenaje a Jorge Larrañaga y destacaba justamente el vínculo que tenía el ex ministro con los policías. ¿Cuáles son los, para ustedes ahora los principales lineamientos que hay que seguir? O sea, ¿qué es lo que tienen que seguir apuntando ahora para ustedes en esta nueva gestión que se inicia ahora con Luis Alberto Heber? Las prioridades que se habían planteado, si se van a mantener, si va a haber algún cambio, si ya pudieron hablar algo con el nuevo ministro en cuanto a lo que ya se venía desarrollando no solo en el vínculo con la policía, sino en dotar de mayores recursos a la fuerza policial, en el tema que usted mencionaba de las comisarías abiertas y demás. ¿Qué es lo principal en lo que se quiere seguir ahora y lo que quedó pendiente también que tienen que apuntar? Yo creo que el ministro Heber se tiene que tomar estos días para conversar con nosotros, con la policía, tendrá decenas de reuniones y será él el que vaya a llevar adelante y señalar los lineamientos. No sería lógico que yo hable por el ministro. Lo que sí, decía el jefe, el director de la Policía Nacional que no estaban conformes y es porque es la forma que nos planteó el ministro Arañaga. Jorge planteaba de que siempre había que mejorar y que había que abatir más el dedito y bajar más la rapiña e ir contra el narcotráfico y la creación de la brigada departamental para cerrar cada vez más bocas de pasta base e ir por la rapiña e ir por el que en definitiva asolaba la paz y la tranquilidad de los barrios. Yo creo que eso va a seguir siendo el desafío de la policía llevar paz. Nosotros como partido señalamos que había una forma distinta de hacer las cosas. Hay una forma distinta que había la posibilidad de lograr resultados distintos. Los hay y están demostrados. Creo que la profundización y la continuidad de esas políticas es parte de lo que el ministro Geber ayer decía pero estará en él la planificación y las propuestas de las debe decir el nuevo ministro que va a contar con el respaldo de un equipo que aprendimos a crear muchísimo este ministerio pero por sobre todas las cosas ponemos por delante el país ponemos por delante el gobierno ponemos por delante la gestión de nuestro partido y vamos a a dar lo mejor de nosotros para que el ministerio del interior honre el trabajo del ministro de Arrañaga y sea un ministro un ministerio exitoso que tenga buenos números y que le dé paz tranquilidad y seguridad en todos los rincones del país a los más de 3 millones y medio de habitantes que viven en Uruguay. González la gente de lo que se pregunta es si esta nueva administración va a poder seguir en esa línea que parecía estar ya dando los primeros resultados en una mejora en las cifras de la lucha contra el delito hay una parte que tiene que ver con la impronta personal de la Arrañaga que no se le puede pedir al nuevo ministro que sea igual a Jorge pero en cuanto a la gestión en cuanto a lo que se hizo de gestión que cambió y que parecía que venía en el buen camino ¿qué tendría que apostar el nuevo ministro a continuar? Bueno el nuevo ministro recibe los directores de todas las direcciones nacionales van a ser los mismos los jefes de policía de todo el país son los mismos el director y los subdirectores de la policía son los mismos los jefes de zona son los mismos y las ganas de cada policía de profundizar los cambios que inició el ministro de la reñaga para rendirle homenaje son inmensas por lo cual la base para continuar el trabajo está las ganas de continuar por ese camino de transformación y de baja del delito están y el apoyo y el respaldo al nuevo ministro están por lo cual dejemos que el ministro Geber se tome estas horas para acomodarse lo que es obvio y necesario pero pero estoy seguro que que vamos a seguir por esa misma línea que vamos a poder continuar en el descenso del delito que vamos a tener un esfuerzo diario por realizarlo y y en lo que me es personal eh también hay una cuestión de poderle rendir tributo en en el esfuerzo brutal que dio todo por su su país en en nosotros también dar todo para continuar su pegado González ayer se conoció también la sanción que cayó sobre los policías que habían ejercido abuso de poder sobre unos jóvenes en la calle que los habían obligado a borrar un video del celular ese también es un mensaje que tiene que bajar hacia hacia la policía por parte del ministerio creen que también debe más allá de continuar el legado y de todo lo que usted venía exponiendo también ese tipo de mensajes tiene que llegar a los policías es que siempre estuvo la reñada defendió a los buenos policías y no a los malos a los malos fue él que los sancionó fue él el que inició investigaciones administrativas y sumarios no hay que entender el respaldo a la policía con respaldar a un mal policía se respalda al buen policía y al mal policía se hace lo que se hizo en este caso que lo hizo el propio ministro la reñada no hay que entenderlo de otra manera y no hay ningún mensaje para dar el mensaje que lo dio el ministro la reñada ese propio día cuando inició una investigación administrativa y después un sumario y pasó a la justicia los hechos que estaban en ese video como han sucedido otras veces el ministro nunca apañó a un mal policía porque un mal policía no puede estar en la fuerza así que no hay ningún mensaje el mensaje siempre ha sido claro respaldo absoluto al buen policía González está claro que todas estas horas desde el fallecimiento de la reñada para ustedes han estado teñidas por la pérdida de un amigo o una persona cercana desde hace muchísimos años pero también es cierto que se estaban jugando otras cosas la reñada era un ministro que se había rodeado dentro del ministerio de gente de su máxima confianza entre ustedes es uno de ellos pero no era el único y bueno y el cambio de ministro podía suponer que el nuevo ministro llegara con un nuevo personal de confianza para llevar adelante la gestión que entendiera necesaria ayer Heber dio un mensaje claro en ese sentido y dijo palabras más palabras menos que la gente de confianza de la reñada ahora era su gente de confianza ustedes en general también mencionábamos a Calabria ¿cómo vivieron esa decisión? ¿cómo fueron esas charlas con el ministro con el presidente cuando se toma esa decisión de que siga el mismo equipo que tenía la reñaga al frente del ministerio? La definición la dio el presidente de la república antes que el actual ministro Heber obviamente que creo que en la vida hay que ser agradecido más allá del trabajo que pueda ser bueno o mal o regular de uno o de un equipo hay que agradecer la confianza y hay que continuar el trabajo sin duda en ningún momento me puse a pensar cuál iba a ser mi futuro porque estaba en otra situación estaba pensando en otra cosa y viviendo otro momento el presidente ha tenido un actitud para con el equipo muy buena y quiero destacar también del presidente que se lo dije un discurso muy sentido y de mucho cariño él me dijo yo aprendí a creerlo mucho cosas que lo sé pero yo sostengo que en la vida hay que ser agradecido y decir las cosas y decir y agradecer entonces para con el presidente el agradecimiento para cómo trató la figura de Jorge cómo trató a su gente a sus amigos y ahora a trabajar porque tenemos muchas tareas por dar por delante y el agradecimiento al presidente por el respaldo usted habla al principio también González de la pérdida para el partido que significa la muerte de la arañaga cómo ve el futuro del sector de la arañaga del partido nacional ahora con la pérdida de un líder tan importante como lo fue el ex ministro del interior bueno se fue un gran referente del partido de los últimos tres años un gran hombre un hombre con una presencia y con un posicionamiento de muchísimas elecciones veremos en los próximos meses yo creo que no son tiempos de sentarse a hablar de política ni de sector sino de de encontrarnos mucha gente que lo queremos mucho que pensamos la vida y el país muy parecido y que durante tanto tiempo hemos trabajado en el mismo sector pero veremos yo creo que hoy es tiempo de de recordarlo recién ahora me empiezan a llegar pensamientos anécdotas cosas que pasaron que uno hasta se toma el rato como para reírse un poco de tantas y tantas cosas que en más de 20 años vivimos juntos ya llegar al tiempo del electoral seguramente el 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 sector de alianza va a tener expresión y porque la tienen todo en todo el partido además gente que se formó con él y gente que él empujó y que le dio participación este desde el 2004 para acá y en la intendencia de Paisandúa y en todo el país veremos la expresión electoral creo que hoy son tiempos de gobierno él no hacía política él no estaba dedicado en lo más mínimo a la política porque entendía que todas las fuerzas debían estar puestas en el gobierno y también una forma de rendirle honores es dedicarnos a hacer lo mejor por el país después veremos cómo encaminamos la parte política pero el partido va a tener siempre la figura de Jorge Larrañaga como una figura de primer nivel y gente de su confianza trabajando para que el partido vaya González más allá del duelo la actividad del ministerio sigue recién entrevistábamos al corresponsal en Artigas donde daba cuenta de una prácticamente una organización que se dedica a hacer fiestas prácticamente no sé si a diario pero cada fin de semana con cientos de concurrentes ¿cómo está el ministerio en la disuasión de este tipo de reuniones que se están dando en todo el país en un momento muy complicado de la pandemia? estamos como desde diciembre del año pasado con operativos todos los días ayer once y pico me arrobaron por unas llamadas en Barrio Sur hablé con el jefe de policía Río de Lía inmediatamente mandó personal policial y lo mismo se hace en todo el país con las denuncias a 911 con la presencia policial en las recorridas por los distintos lugares obviamente hay organizaciones que realizan fiestas complica un poco más porque hay justamente una organización para hacer dinero para venta de entradas para venta de alcohol estamos con inteligencia desde el primer día con fiestas que se hacen a través de redes la convocatoria básicamente es anónima se han detectado y desarmado cientos y lo vamos a seguir haciendo en el centro de todo como lo planteó el presidente el primer día está la libertad responsable y el cuidado de cada uno porque si nosotros vamos a organizar el problema no es el que lo organice el problema es si nosotros vemos que hay una fiesta y nuestro hijo va a la fiesta y después nuestro hijo contagia a nuestro padre o nuestro abuelo y nuestro padre o abuelo mueren bueno miren que esto es lo que está pasando o sea no hay que tomar en cuenta que no estamos ante una enfermedad menor que es un tema que ha paralizado el mundo que por suerte el Uruguay tiene un ritmo de vacunación extraordinario que estamos convencidos que hay luz al final del túnel que se está haciendo todos los pasos como para que en poco tiempo tengamos un porcentaje alto de la población vacunada con dos dosis con los 14 días pero mientras tanto hay que seguir cuidándose y si al hijo hay que decirle que no hay que decirle que no y eso es lo que en algunos casos ha pasado y se ha contratado de que muchas aglomeraciones reuniones y fiestas se podrían haber evitado con un simple no y decir bueno no se hace y después tiene que estar la policía con el vecino que llamó porque hay ruido porque hay muchos autos en la puerta y la policía concurre concurre todos los días porque hay intervenciones todos los días en todo el país bien Santiago González director de convivencia y seguridad ciudadana del ministerio del interior gracias como siempre por acompañarnos muy amable buena jornada por favor gracias muchas gracias chau bueno vamos a